Hola mis seguidores en YouTube, Ariana Coltelachon de Go, ya saben que lo mío es acerca de las aventuras así que los dejo ahora a que disfruten de ese paisaje en Indonesia en South Sumatra, la mejor aventura les cuento que es una aventura inolvidable, disfrútalo, bye la moto es un vehículo muy importante para las familias en Indonesia they can drive a scooter in five people and at the same time they can have a refrigerator o ir al mercado y poner kilos de arroz en la moto I learned two words, Terima kasih, which means gracias, and Bagush, which means bueno I'm in the highway in Indonesia South Sumatra Bye, thank you Bye, give me five Vas a encontrar niños en toda la isla, en grupo, que te miran, alegres, se ríen contigo, quieren que les saques fotos Un lugar inolvidable, unos paisajes maravillosos, una cultura linda para escapar, South Sumatra, recuerdos inolvidable, que se quedaron por siempre en mi corazón Aquí hemos quedado rendidos, después del viaje a la jungla, nuestro segundo intento, ¿verdad, Tomás? Cerqueremos de entrar hoy, ¿eh? Que pensi Negociar con las personas locales era una comedia Porque ellos no hablan inglés Entonces nos entenderíamos con señas ¡Gracias! 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 Turfistas de todo el mundo Viajan a South Sumatra en busca de buenas olas Que yo, señores, no entiendo nada de olas Pero que los paisajes son inolvidables Fue un viaje inolvidable Un viaje donde realmente encontré muchas respuestas para ese momento en mi vida Si estás pensando en esta parte No lo dudes Arma tu mochila Y vete en medio de la nada ¡Gracias!